¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ... ... Puto de mierda que me está ganando No sé, vale Dale No, tengo una carta buena ¿Qué hago con esto? Esto Verga No, no me toca nada Que verga A ver si algo sale con esto No sale de nada porque es una verga 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 Miren esto Se está tratando de comer sus propios testículos Que lo tiene en la cabeza Ah, verga Dale, dale que no hay tiempo No hay tiempo para nada Si, si Si, si Si, evolución ya Ajá, nadie se esperaba eso Ay, que feo Bueno, me tiene puto Si, I win I win Urabi, que, pero que mierda es eso Bien Ahí corto Y terminamos acá ¿Me has ganado? No, te hice mierda Eso es distinto Si, obvio que no lo puede creer Muy, así de simple Lo hice mierda La cosa va bien Yugi La cosa va bien ¿Qué quieres hacer? Nada Porque mira Si yo quiero guardar la partida No me deja porque es una revenda Bueno, así que Lo formateo acá Y corto el video Y listo Nos vemos Hasta el próximo Chau 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 Chau